Música Una cumbre de secretarios departamentales de educación se realizará durante la segunda semana de febrero en Bogotá para concretar el funcionamiento concreto y real de las instituciones educativas con jornada única incluida la provisión de docentes y la carencia de capacidad para la población escolar que esas instituciones atendían en la jornada doble. Se trata de abordar el tema de manera integral, precisó la ministra de Educación, Yaneth Gia Tovar, al reconocer que la implementación de la jornada única como política de Estado debe ser clara y precisa para responder al objetivo de la propuesta. Es sentarnos con todos los secretarios de educación, de hecho tenemos la próxima semana una reunión en Bogotá con ellos para definir claramente, cuando hablamos de jornada única, los docentes necesarios, el plan de alimentación escolar, la infraestructura y solamente sabiendo que tenemos todos los componentes en orden, arrancaremos en ese tema. La función área solicitó serenidad a la población frente a este tipo de jornadas que necesariamente se adelantarán dentro de la mayor serenidad estatal. Entonces que tengan la tranquilidad que cuando hablamos de jornada única tenemos que hacerlo bien, esto es una alianza con la Secretaría de Educación, pero al final tenemos que hacerlo de manera ordenada, con metas que sean reales y de alguna manera con intenciones que finalmente se puedan materializar. En el Vila, las 24 instituciones educativas que definieron la jornada única tendrán apoyo oficial para fortalecer la infraestructura física necesaria y ampliar la capacidad locativa necesaria en el cubrimiento de la demanda de matrícula según el criterio de la Ministra de Educación.